Música Bueno gente, hace una semana atrás directamente en Twitter salió Jorge Más Vidal a decir que no estaba retirado O a decir que sale del retiro o algo por el estilo, una sola frase que decía más o menos eso en inglés Una sola letra, una sola palabra, perdón, que decía que sale del retiro On retired, sale del retiro, que regresa del retiro Esto es algo que me llamó poderosamente la atención, aunque no había hecho ningún tipo de video Porque quería revisar un poco más, quería ver un poco más y aparte estábamos haciendo otras cosas también Pero quiero hacer un video, quiero hablar un poco en este video Sobre si Jorge Más Vidal realmente pudiera regresar a los octágonos dentro de la UFC Y cuán factible para él sería todo esto, sabiendo que ya tiene cuatro derrotas consecutivas Recuerden que él pierde en dos ocasiones consecutivas contra Gamaro Guzmán Una por puntos, ok, por una decisión unánime Era poco tiempo de anticipación esa pelea Hubieron muchas cosas de por medio Jorge Más Vidal hace ese corte de peso sumamente rápido Un corte de peso bastante decisivo también Una serie de cosas que al final le dieron entender a la UFC o a la afición en general Evidentemente Jorge Más Vidal estaba en su pick en cuanto a lo mainstream en ese momento Y pues todo el mundo quería ver a Jorge Más Vidal con un campamento de pelea amplio Con un campamento de pelea completo para enfrentarse a Gamaro Guzmán Por lo tanto a partir de ahí le dan la revancha directa Y él pues hace un campamento de pelea grande, hace un campamento de pelea exhaustivo Como debería hacerse para Gamaro Guzmán Sin embargo todo esto no valió absolutamente de nada Porque Gamaro Guzmán en ese primer asalto creo que fue o segundo Le da un caos sumamente fulminante Pero un caos para la historia Uno de los caos más bonitos que hemos visto por un campeonato dentro de la UFC Y sobre todo de las 170 libras evidentemente Ahora bien, luego de eso Jorge Más Vidal se enfrenta con Luis Covington Esa riña que tienen ellos hace muchísimo tiempo Pues terminan por llevarla dentro del octágono Que claro no terminó ahí la cosa También fue fuera del octágono que siguió la pelea Pero dentro del octágono Lo que es en la jaula Lo que es bajo las reglas de la UFC Pues Colby Covington le da una pasada por arriba a Jorge Más Vidal Lo mejor que hizo Jorge Más Vidal en toda la pelea Fue un pequeño entre comillas knockdown Que realmente lo que hace es Colby Covington poner la rodilla en el suelo Y fue en el cuarto asalto Si mal no recuerdo Fue un golpe prácticamente de suerte diría yo Porque estaban más o menos haciendo unas combinaciones Estaban haciendo unos intercambios Y Jorge Más Vidal en ese intercambio logra encontrar el tiempo Y le conecta un buen gancho a Colby Covington Y le pone la rodilla en el suelo Sin embargo Colby se levanta Y sigue haciendo de la suya Sigue con sus embates Sigue con sus derribos Sigue con su gran acampado Sigue incluso en los intercambios sacando la mejor parte Por lo tanto Ya ahí veíamos una decadencia bastante amplia Por parte de Jorge Más Vidal Hay que decir una cosa que es real Jorge Más Vidal solamente lo finalizaron una ocasión Y fue precisamente Camaro Guzmán Pero luego de eso Fue la pelea contra Colby Covington Que fue una pasada por arriba Total y absoluta Y para finalizar Para ponerle la guinda al pastel Todo el mundo creía que la pelea De Dunigno Iba a ser como la reivindicación Sin embargo Nosotros estuvimos hablando en el canal Pueden buscar el video Cuando esa pelea estaba ocurriendo Cuando hicimos las predicciones de esa pelea Yo lo estuve diciendo Jorge Más Vidal no tiene lo que se necesita Para ganarle a Gilbert Burns Gilbert Burns estaba fuera de serie En ese preciso instante Estaba fuera de serie Yo me atrevo a decir que todavía A pesar de la lesión que sufrió en la pelea Contra Belal Mohamed Y que termina perdiendo Dicha pelea Me atrevo a decir Que Gilbert Burns es un tipo sumamente peligroso Todavía dentro de la división De las 170 libras Entonces en ese momento Muchísimos fanáticos Muchísimas personas que siguen a Jorge Más Vidal Muchísimos fanáticos directamente de la UFC O canales que hablan sobre la UFC Estuvieron diciendo De que esa iba a ser la pelea Que iba a reivindicar a Jorge Más Vidal Como peleador Y que a partir de aquí Iba de nuevo a hacer una carrera por el cinturón Yo lo dije Que no Jorge Más Vidal ya no es ese tipo de peleador Después de ese cago que sufrió contra Kamaru Usman Después de esas dos derrotas consecutivas Después de esa pasada por arriba Que le dio Colby Covington Esa cuarta pelea Contra Gilbert Burns No iba a ser diferente Gilbert Burns le iba a pasar por arriba Y yo me atreví a decir Que si la cosa se complica Incluso me atreví a decir Que un KO Podía ser presente Ahora bien Todo el tiempo estábamos con eso De la incertidumbre No Jorge Más Vidal puede hacer algo Jorge Más Vidal en cualquier momento Puede darte un KO Todo eso al final quedó en nada Gilbert Burns le pasa por arriba a Jorge Más Vidal Y Jorge Más Vidal se decide retirar ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque estábamos viendo A un Jorge Más Vidal Todo el tiempo en decadencia Un Jorge Más Vidal cada vez más abajo Ahora bien Decide retirarse Y a mí me pareció una cosa Sumamente precisa Creo que fue lo correcto En el momento preciso Decidir retirarse De las MMA Decidir retirarse De la UFC Para de esta forma No seguir perdiendo Ese legado que había creado Jorge Más Vidal Ese legado de BMF De tipo malo De tipo duro De tipo que llevaba Un montón de peleas Dentro de la UFC Un montón de victorias Pero también algunas derrotas Unas cuantas derrotas Por lo tanto Jorge Más Vidal Creo que decidió retirarse De manera correcta Desde mi punto de vista No sé si el ambiente Que él tenía No sé si las personas Que estaban cerca de él Lo aconsejaron De mejor manera Pero yo creo que fue lo correcto Retirarse en ese momento Esto es que está diciendo La hora Que quiere volver Y no es la primera vez Que él habla un poco Sobre regresar a la UFC Él ha tratado de hablar Sobre esto En ciertas ocasiones Anterior A este tweet Que él hizo Y todo el tiempo Ha estado diciendo Que muy probablemente Puede regresar Incluso Mike Perry Creo En lo que es Bernocco Le estuvo diciendo Que podía meterse En la jaula con él Hacer una pelea A guante No Sin guante No directamente A puño limpio Y Jorge Más Vidal Estuvo negándose A esa situación Porque después de todo El tiempo de pelea Que él ha tenido Dentro de la UFC Incluso antes de la UFC En las peleas Que él hacía En los barrios Etcétera En los patios De las casas Pues todo esto Es un daño acumulativo Bastante grande Como para seguir Haciéndose más daño Y ahora bien Me gustaría quedarme Con esa parte De Jorge Más Vidal Y volver a decir Si tú sabes ya Que tienes todo este daño Recibido A lo largo de toda tu carrera Como peleador De artes marciales mixtas A lo largo de tu carrera Antes de la UFC Que eran los patios Haciendo toda esta serie De cosas Que eran una locura ¿Ok? Si tú sabes todo el daño Acumulado que has tenido ¿Por qué quiere regresar Otra vez a la UFC? ¿Para pelear con quién? Para seguir recibiendo daño ¿Ok? Para hacer un qué Otro Tony Ferguson De la vida Que lleva 7 y 0 Vi de hecho Un cartel Que muy probablemente Se los voy a estar enseñando En el video ¿No? Que decía James Bond ¿No? Como James Bond Pero la gente 0-7 Que era en este caso Tony Ferguson ¿Por qué es real? Es esto Es 0-7 No lleva más nada Y muy probablemente Si vuelve a pelear Que me parece una locura Va a perder también Es una locura Lo de Tony Ferguson Por lo tanto Que Jorge Masvidal Regrese a la UFC Regrese a los octavos Regrese a las peleas Lo que se va a traducir Es que esas 4 derrotas consecutivas Se van a convertir en 5 Dependiendo evidentemente Contra quién pelee Pero no me sorprende Que contra cualquiera que pelee Va a recibir una derrota Hay que ver qué pasa Jorge Masvidal Se retiró ¿Ok? Peleando contra tipos Que estaban en el top De la división De las 170 libras Esto es real Tony Ferguson Ahora mismo Está perdiendo contra tipos Que no están ni siquiera en el top No están ni siquiera rankeados O bueno Bobby Green Que fue uno de los últimos Que peleó contra él Estaba rankeado Ahora prácticamente no está rankeado Y el último directamente Que fue Paddy Pimble No está ni siquiera rankeado Top 15 ¿Ok? En la división de las 155 libras Por lo tanto Jorge Masvidal Lo que va a hacer Es regresar Para perder Una de las cosas Que se estuvo hablando Recientemente también Fue que Nate Diaz Estuvo diciendo O estuvo Directamente Dando a entender Su Necesidad O lo que él quiere Para regresar A la UFC Diciendo que él da El positivo El sí Para regresar A la UFC Y hacer una pelea Mucha gente Ha estado especulando Con que Pues el regreso De Nate Diaz Se junte con el regreso De Jorge Masvidal Y que hagan Una especie De revancha O otra de las cosas Que se ha hablado También mediante Las redes sociales Es que Jorge Masvidal Regrese a la UFC Y se enfrente ¿Ok? Por el actual BMF Contra el actual BMF De la UFC Que es Justin Gaethje Una cosa que me parece De locos Ahora mismo En primera Justin Gaethje Está viendo ¿Ok? Con buenos ojos Pelear por el cinturón De las 155 libras Hay muchas cosas Que están en medio De todo esto Puede que sí Puede que no Está también Oliveira de por medio Hay que ver que pasa Pero Ahora mismo ¿Ok? Gaethje está a punto De pelear por ese cinturón Está bien cerca De pelear por el cinturón Indiscutido Por lo tanto Ese negocio Está totalmente Primero Principal Para ahora mismo La carrera De Gaethje Es pelear por ese cinturón Antes de darle Una pelea A Jorge Masvidal En caso de que Él regrese Otro nombre más Que está sonando Para Jorge Masvidal En caso de que regrese Es por ejemplo De Conor McGregor Que va a pelear Ahora mismo O él Estuvo diciendo Que va a pelear En 185 libras Contra Michael Chandler Hay que ver Todas estas cosas Si ocurren Realmente Porque hasta ahora Cuando yo estoy Haciendo este video No hay nada Que sea confirmado Sin embargo Todas estas son Teorías de la conspiración Que han estado diciendo Muchísimas personas Como peleas posibles Para Jorge Masvidal Incluso Hay personas Que se atrevieron a decir Que contra Colby Covington Colby Covington Me parece que si Jorge Masvidal Regresa a pelear contra él Colby Covington Le va a volver a pasar Por arriba A pesar de la decadencia Que vimos Contra Leon Edwards A pesar de lo que vimos De Colby contra Leon Que se vio bastante decadente Que esos dos años De inactividad Le pasaron factura Evidentemente A pesar de todo esto Yo considero De que Colby Covington Le vuelve a pasar por arriba A Jorge Masvidal En caso de que se vuelvan a enfrentar Jorge Masvidal Debería quedarse en el retiro Quedarse en lo que son Las promociones de peleas Sin guantes Lo que él estaba haciendo Me parece que eso Es lo correcto para su carrera Y no regresar No hacer otro Tony Ferguson Porque perderíamos Otra estrella más Perderíamos otro legado más Otro tipo que Realmente era un guerrero De la UFC Porque Jorge Masvidal Era un guerrero de la compañía Es un tipo que tuvo Mil batallas Se pudiera decir Un tipo que tuvo Muchísimas peleas Dentro de la compañía Muchísimas victorias Nos regaló Muchísimas noches espectaculares Ese año 2019 Fue uno de los años Más bonitos Que vimos dentro de la UFC En cuanto a la figura De Jorge Masvidal Con esas tres Victorias consecutivas Espectaculares Por lo tanto Yo considero De que Jorge Masvidal Debería reconsiderar Esto de regresar a la UFC Hay muchas personas Hablando sobre esto Pero yo creo Sinceramente De que Jorge No debería regresar a la UFC No debería regresar A los octágonos Debería quedarse en el retiro Seguir haciendo Otro tipo de cosas Ayudando de la forma En que él está ayudando A jóvenes prospectos A jóvenes que están saliendo De las calles A que directamente entren En el mundo legal De las peleas Y todas estas cosas Creo que esta es La buena manera Que él Debería seguir Con su carrera Digamos Mezclada con la UFC O mezclada Con las artes marciales mixtas Más No regresar Del retiro Desde mi punto de vista Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!